Bueno, tuvimos una muy interesante carrera, hoy sí no hubo clima variante, entonces estuvo constante. Tuvimos dos pequeños inconvenientes en cuestión de carrera, un contacto sin ningún daño al carro, nos dejó un poco retirados del grupo y después otro contacto, no, por no evitar un contacto terminamos fuera de la pista un poco, pero recuperamos y terminamos en la posición 17, adelantamos cuatro posiciones de lo que largamos y estábamos más cerca al grupo. Entonces, eso es más o menos la ocupación de la carrera.